Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción No vender esas zoncitas, doletearlas y señor Los Benjamines empezaron a llegar, al tiro con Pachuy, no se me raja Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando dos hombres armados Nos tumbaron aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Pachuy estoy sembrando, y las pacas estoy sacando Caros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta Un accidente que cambió mi vida, perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme ese día, caminando hacia adelante Con la frente en alto, bien pilas pa' todo este desmadre Por mi lado siempre cargo yo mi fusca, bien armado pa' que se ponga trucha Me protejo porque yo solo las puedo, no ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance Por la subprimera me han de ver, fumando de la verde Un bronte jolly rancher galletas, montado en mi camioneta